Bienvenido, Juan Pablo, a Big Bang Negocios. Hola, bienvenido, Iván. Bienvenido, Fátima. ¿Cómo están? Muy bien. Mejor ahora que lo tenemos por aquí. Un placer, un placer. Un placer que me hayan invitado a esta entrevista. Primer chileno que entrevistamos. Ah, bien, bien, bien. El primero. Nos gustaría saber un poco quién es el señor Juan Pablo para nuestra audiencia. Mira, yo soy, bueno, soy chileno, obviamente, ya que tú lo dijiste. Mi nombre es Juan Pablo Zaini, soy ingeniero agrónomo de profesión, digamos. Desarrollé un montón de actividades en mi vida, aparte de mi profesión, tanto como crear empresas, otro tipo, paralelamente. Hoy me dedico a asesoría en mi rubro y sigo creando cosas. Con esto de la pandemia, bueno, sigo creando cosas y voy viendo cosas que los otros no ven de repente y empezar a desarrollar proyectos. Como toda mi vida he sido creativo e independiente de las caídas o tropiezas en el camino, uno le va y sigue adelante, independiente de lo que te diga la gente, qué sé yo, uno tiene que seguir creyendo en lo que ve más allá y darle nomás, de ser contante y perseverante. Esa es un poquito mi fuerza interior que me lleva a seguir creando cosas y viendo cosas más allá. Sobre todo hoy día que viene, se desarrolló fuerte con la pandemia el tema de la digitalización. Así que me metí en un poquito en esa área. Es importante esa parte que usted dice de la creatividad, porque el mundo se paró y se tuvo que reinventar. Y gracias a la creatividad de personas como usted, por ejemplo, puede resurgir con un negocio en estos momentos. Claro, eso, bueno. ¿Qué me motivó ahora el efecto pandemia? Pues yo no podía viajar al campo. Me tuve que inventar, imaginar que me enviaran fotografías. Hoy día, bueno, hoy día sí tienen drones, cosas así que filman, que me muestran los animales, me muestran las praeras, todo. Y empezar a dar la asesoría a distancia. O sea, yo viajo a ese 700 kilómetros con campo, un predio, para ir a asesorar y no lo podía hacer porque tenía que dar instrucciones, así que lo tenía que empezar a dar instrucciones vía telefónica, porque la señal también es bien mala en los campos. Y que me mandaran fotografías, fotografías, algo así, para yo estimar más o menos cómo está la praera, la rotación de los potreros con los animales y todo eso. Paralelamente a eso, como venía el efecto pandemia, tanto tiempo que uno en casa, siempre toda la vida desarrollaba negocios a veces que son de producto. Entonces dije, pero quiero desarrollar algo que no me tenga que despachar, cosa que sea algo digital. Y como todo el mundo estaba comprando, estaba muy metido yo en la parte de la última milla. Cómo desarrollar que toda la gente se complicaba con la última milla. Estuve a punto de desarrollar algo, presenté incluso un proyecto a Corfo. No me lo aceptaron, dije, ah, bueno, ya. Y después se me ocurrió, dije, ¿qué pasa con la gente hoy en día? Tú hablas con un gerente, quieres pedir una reunión, y te llenas de WhatsApp para allá, para acá, para allá, para acá. No puedo a las cuatro, puedo yo a las doce, puedo ir mañana, ¿a qué hora? Y todo ese tiempo es perdido, es muerto. Yo dije, ¿cómo idear una agenda que tú la envíes? Oye, aquí está mi agenda, es como, busca dónde tengo desocupado, inscríbete y yo te confirmo después. Y listo, y se acabó el tema. Y así comencé yo a desarrollar, y dije, ¿y cómo integrarla en una simple tarjeta? ¿Cómo nos presentamos hoy en día? Hoy en día, ¿qué nos presentamos? Con un paper, oye, te mando un correo con la empresa, una presentación, y abajo pongo mis datos, y listo, somos nosotros, vendemos esto, y abajo está mi URL, mi página web, métete ahí, investiga. Esa es la famosa presentación que se hace hoy en día. O sea, yo dije que fome antes la presentación, uno se guardaba las tarjetitas importantes en los bolsillos, la otra la metía en la agenda con la secretaria, la tarjeta física, y que era mucho más cálido, esta es mi tarjeta, uno la guarda, mira, estoy con el gerente tanto, qué sé yo. Ahora, ¿cómo nos presentamos? ¿Por qué no nos presentamos digitalmente? Ya que no nos podemos dar ni la mano, todo virtual, pero hagamos algo virtual, pero que sea algo mucho más proactivo, y aprovecharlo al más, integrar más cosas en la tarjeta. Y de ahí empezó a nacer. Ahora, lo importante de una cosa son, lo que yo digo son la idea de la creatividad, que uno tiene mucho, pero lo otro es formar el buen equipo, encontrar las personas adecuadas. Yo puedo tener la idea, pero si yo no sé de programación, algo tengo conocimiento por la universidad, cuando recién empezaba la computación, y algo me enseñaron cómo se programaba, dije, para esto necesito un programador. Entonces, entre buscar y alguien de confianza, qué sé yo, mira, esta es mi idea, qué sé yo, me quiero hacer participar de esto, qué sé yo, te interesa, te interesa. Y, bueno, y así se van formando los equipos y los buenos grupos para poder ir desarrollando. Es más, te digo, nosotros desarrollamos este proyecto, ingresamos postule a través de una consultora, especialista, presentación de proyectos, Pacorfo. No me pescaron, o sea, me dijeron, bueno, serán ellos. Para mí, ellos se lo pierden, porque ellos habían financiado hace dos años atrás algo de tarjeta de presentación digital, pero solamente poniendo datos, información nomás, las cosas básicas, datos de contacto. Pero ellos en el pasado recibieron la plata y no desarrollaron nada más. Entonces, como ya habían financiado algo, a mí parecerles dio susto. Bueno, ¿sigo hablando o me quieren seguir preguntando? ¿Sigo contando un poquito o no? Como quieran. Bueno, o sea, que básicamente le motivó a emprender el mismo distanciamiento con la pandemia, no poder estrecharnos las manos. Bueno, eso me motivó un poco. Yo veía que la gente, la parte de la agenda después, mi hija, que se había recibido de nutricionista, la más chica, digamos, la última que me cae, en diciembre, me dijo, me tomo vacaciones, papá, saqué mi carrera, enero, febrero, y en marzo busco trabajo. Y justo llegó la pandemia. Buscar trabajo no había por dónde. Entonces, lo típico que empieza uno, empezó ella a hacer sus contactos, hacer asesorías virtuales, y tenía el problema que a veces la persona no se conectaba, no se comprometían, no le reservaban la hora. Ella me atendía, querían una hora, ella no la podía contestar porque estaba atendiendo. Y ahí dije yo, oye, una agenda para ella, que la reserven en hora automáticamente, a través de... Y más encima, dije, con el programador, incorporemos un sistema de pago integrado, directamente a la tarjeta. Esto es nada linkeado, es totalmente integrado directamente, un sistema de pago. Entonces, ellas reservan su hora, le pagan, y le llega la confirmación, y ella confirma nomás. Y listo, solucionado el tema. ¿Todo dentro de la plataforma? Dentro de la misma tarjeta, sí, de la plataforma. A ver, esto es una web progresiva. Todas las aplicaciones que hay hoy en día, la mayoría son las nativas, las híbridas. Pero lo que se está desarrollando en la web progresiva, porque las otras van a quedar de lado, porque en la web progresiva se puede hacer de todo. Es cosa de desarrollar, aplicar, y bueno, ser creativo y empezar a meter cosas. Todo se puede hacer. Las nativas y las otras son más limitadas. Y son carísimas, por eso las aplicaciones estas de despacho y todo eso son carísimas. Y entonces así empezamos a desarrollar, después dijimos, carrito de compra. Incorporamos directo un carrito de compra, nada linkeado. Un carrito de compra directo a la tarjeta, porque es una web, si es una web, pero disfrazada, ¿qué le llamo? Es la tarjeta de presentación digital superpoderosa. La tarjeta es una tarjeta. ¿Ah? Por eso no se refiero a la tarjeta, porque es más que una tarjeta. Tú puedes hacer de todo. ¿Tiene formato de aplicación que uno la descarga o es un link de un website? Bueno, a ti te llega la tarjeta, la invitación, quieren descargarla con el ícone y tú lo dejas grabado como aplicación. ¿Ah? Y la metes dentro de un archivo, una carpeta y metes todas las tarjetas dentro, es como tener un card de tarjetas. Pero digita, ¿no? Dije, paralelamente a eso, desarrollamos eso y dije, bueno, ¿y qué vamos a hacer con las tarjetas de presentación? ¿Cómo la gente va a ubicarla? Bueno, aparte que se pueden compartir por diferentes vías y tienen código QR. Dije, paralelamente hagamos el directorio universal de tarjetas. ¿Qué es lo que? Un marketplace de tarjetas digitales. Es como la página amarilla antigua, pero ahora en tarjetas digitales digitalizadas. Buenísimo. Que la gente empiece a buscar. Entonces, todas las que están desarrolladas se las vamos metiendo gratis por un año al marketplace. Ahí. O aceptar de tercero si alguien desarrolla, también las metemos al marketplace. Que la gente pueda buscar por actividad económica o por países o por categoría de rubro. Pueden buscar hasta un gaffeter, un kinesiólogo, una empresa cualquiera. Incluso pueden meter, tienen que estar integradas al final las más grandes. No sé, por decir, una Toyota que esté ahí con su tarjeta de presentación. Aunque esté todo linkeado, no tenga el producto con nosotros, nada desarrollado, pero que sea la tarjeta digital, no la física, pero la digital con toda la información. Cosas que si alguien quiere buscar Toyota, lo busca en el directorio. Aparece la tarjeta, tú la cliqueas y ya te metes dentro de la empresa. Con todas las funciones, a vida y por ahí, puedes comprar ahí directamente y todo. Así de simple el desarrollo. Bueno, entonces ha sido el desarrollo que hemos ido logrando y se pueden hacer montones de cosas. Los blogs que estamos incorporando en el calendario de actividades, ahora vamos a sacar una tarjeta para emprendedores, una cantidad limitada gratis. hicimos un convenio con la multigremial nacional acá de los gremios, con la municipalidad estamos haciendo convenios, con las personas del departamento de Innova, de la municipalidad de Innovación, y en eso estamos, estamos recién, estamos hace poquito. estamos en todo ese proceso de... Ah, y bueno, yo dije, como no me aceptó Corfo, dije, a ver, ¿cómo internacional? A ver, quiero probar la parte internacional porque lógicamente quiero, este es universal, quiero ver cuál es la aceptación fuera. Y ahí es donde yo participé en Expo Winko. No sé si alguien lo conoce en lo que es Expo Winko. Sí, lo pude ver. Con la persona de Ciber Mujer. Claro, Ciber Mujer o la Giselle Cécolas y Erika Montero. No, correcto. Que ni siquiera ya se conocen. Bueno, yo desarrollé este proyecto y yo conocí el programa ahora hace como dos meses atrás. Trabajamos todos por internet, para que vean ustedes. A la que me maneja las redes sociales, que es una ingeniera en marketing, no la conozco, físicamente, digamos. Hablado mucho. O sea, el poder de las redes hoy en día, cómo se ha dado a las negociaciones, se da mucho más amena que a lo mejor habernos conocido en entrevistas, en cosas así. Es increíble. Aquí iba yo, estaba, ah, y me presenté a Poguinco, dije, aquí voy a probar, vamos a hacer el lanzamiento ahí, vamos a probar qué tal anda con la aceptación internacional. Y anduvo perfecto. Bueno, a Panamá le hicimos una tarjeta, a nuestro país le hicimos otra, y muy buena aceptación. O sea, lo que pasa es que al principio la gente no entiende mucho la idea. yo creo que por el término tarjeta digital, porque justo paralelamente salió al mercado lo que son las tarjetas como de crédito digital. Como la MAS u otras cosas que cada país tiene su, su banco está sacando tarjetas digitales como para pago rápido. Entonces, la gente es como que se confundió, entonces hay que agregarle la palabra tarjeta de presentación. O sea, la superpoderosa que se puede hacer de todo. Entonces, a la gente le cuesta un poquito entender el concepto de tarjeta. Ahora estamos desarrollando también para los restaurantes. Ahora, ¿qué pasa? Tú compras en un restaurante, ¿qué compras? Estás acostumbrado a comer todo lo que hemos vivido en la pandemia para pedir para la casa. O te lo despachas en un domicilio o lo pides para retirar en la... Ahora, estamos con el problema de estar pasando la maquinita para el contagio en los restaurantes. Compremos con la tarjeta, paguemos el tiro, paguemos, pongamos el motivo, si hay alguna cosa excepcional. Lo mismo que tú vives virtualmente, pídelo con la tarjeta ahí y lo pagas. Te evita el cajero y te evita garzones. O sea, el producto sale de la cocina y lo lleva una persona especializada a tu mesa, a preparar la mesa y a servir nomás. Ni siquiera preguntar qué es lo que quiere, qué es nada. Ya la persona se atendió sola, lo pidió y el mínimo contacto. Más simple. Más simple. Mucho más simple. Y uno pone ahí en el mensaje, bueno, quiero la carne tres cuartos, apunto, dentro de la alternativa, ya esos son detalles. Pero esos son los cosetes, esas son las cosas que, no sé, yo veo que faltan. Y entonces vamos desarrollándolas. Una persona nos pide un blog, le metemos un blog adentro también de la tarjeta, le estamos haciendo el blog. una persona que vende que trae cosas de artesanía de diferentes países, incluso de México, trae una de gente que la explotan mucho porque no le pagan huevo, porque se aprovechan de esas personas, entonces ella quiere darle valor a estos artesanos y haciéndole un video dentro de la tarjeta. Darlo a conocer al mundo y pagarle un valor razonable. No explotarlo y a la vez revender esos productos en los diferentes países. Que se llama OneTripe, que es la tarjeta que está en nuestra página web y que se llama Acercando Culturas. Que es bien interesante el proyecto. Algo parecido a lo que hace Panamacraft, digamos, con su artesano La Sol Espinosa de Panamá, que es doctora también. Que hace una labor bien interesante. Juan Pablo, vi que en su página tiene tres planes para los clientes. Hábleme de eso, por favor. Ah, bueno, la tarjeta te sirve para emprendedores que quieran vender productos y o servicios. Servicios, tanto sean profesionales de cualquier tipo o técnico. A ver, la tarjeta sirve desde los 18 años para arriba, hablemos de la mayoría de edad, acá en Chile por lo menos o de la mayoría de edad de cada país. Entonces, sirve para, si tú buscas, si tú te quedaste sin trabajo para búsqueda laboral, te insertamos en un ícono el currículum con tus cartas de recomendación. Entonces, tú te presentas de forma distinta. No, oye, te mando por mail mi currículum. No, te voy a mandar mi tarjeta de presentación y dentro de mi tarjeta de presentación va a estar mi currículum y las cartas de recomendación, que es distinto, es mostrarse en forma distinta. Y la energía social... Oye, te mando el currículum, te mando una foto, esto, lo otro. No, te mando, oye, te voy a mandar mi tarjeta de presentación, quién soy yo, te explico, porque después tú puedes poner quién soy, resumido, lo que tú quieras, tus redes sociales, tu Instagram, y la comparte y la envía. Oye, envíamela por correo, envíamela por WhatsApp, no sé, la empresa como quiera recibir la tarjeta de esa persona, como postula. También tenemos la tarjeta comercial 1, que son tarjetas que están incorporadas a la agenda, los carritos de compra, hasta la interproducto. Ese es un plan para los pequeños emprendedores que tienen poquitos productos que hacen, que es más barata, para darle esa posibilidad, porque y esas son con un subdominio. O sea, nosotros mi tarjeta digital es la, no sé, una kinesióloga, Javiera Tanto, esa tarjeta. O el plan comercial 2, que es con nich propio y hosting propio, con producto ilimitado, con agenda, con lo que quiera, calendario, bueno, y dentro de los otros servicios tenemos, teníamos más plan y los sacamos, entonces agregamos los módulos y servicios aparte, a bajo precio. O sea, si quieren agregarle cualquier módulo, otro Instagram, otra red social, que no la tengamos contemplada, qué sé yo, un calendario de actividades, entonces la gente elige el plan y si quiere agregar un módulo opcional está dentro de esos módulos o servicios, depende de los servicios. Sí. Eso básicamente abarca todo. Sí. ¿Qué usted piensa que en su negocio no puede ser replicado? ¿Alguna ventaja competitiva que tiene su tarjeta? Yo no puedo ser replicado. Yo no puedo ser replicado. Los otros lo pueden tratar de copiar todo, pero la creatividad mía no lo pueden replicar. O sea, no, es muy demente. No hay respuesta. No, es así. Es una respuesta muy sabia. Bueno, la experiencia un poco lo hace más sabio a mí. todas las caídas y las... O sea, los aciertos y las caídas lo hacen uno más sabio. Así dicen que la experiencia tanto en las caídas como en las subidas uno lo van haciendo más sabio. Pero eso es lo que no pueden replicar. O sea, pueden copiar muchas cosas, pero a la larga hasta el momento nada. Bueno, ¿para qué le digo? Han tratado de hackearme dos veces. Nosotros tenemos eso, la seguridad de la página, muy seguro. Muchas otras cosas que no son seguras, las tarjetas de otras cosas que tratan de hacer algo que son diseñadores. No han tratado de hackear la página varias veces. No han podido. Porque quieren saber cómo lo hacemos. Porque no son capaces de eso, copiarme la creatividad. de que lo van a llegar a copiar, pero la forma, digamos, cómo se va a enfrentar al final, nosotros paralelamente ya tenemos el marketplace universal y eso no va a poder hacer una... Es difícil que... Nadie va a tener dos marketplace universales, un directorio va a ser muy difícil que se llegue a tener dos o tres directorios. La página amarilla fueron una sola, la página blanca una sola. Juan Pablo, una pregunta. Sí. Bueno, ya veo que la seguridad tiene algo que ver. ¿Cuáles son los retos que han tenido que enfrentar y cómo los han superado? Bueno, mi gran reto era, bueno, lo que decía al principio, es formar el equipo. O sea, es convencer a buscar las personas adecuadas que necesitas tú para empezar a desarrollar el proyecto. Entonces, es el mayor reto. y dentro de ese reto está el convencer a la otra persona de lo que uno está mirando más allá de lo otro. Toda la gente está metida en el problema, pero yo estoy viendo la solución de todo esto. Entonces, se lo entendés y la solución va por aquí. Entonces, oye, hagamos este proyectito, esta cosa. Esto, yo creo que esto es una necesidad ahora. Va a ser esta es la salida, esto es lo que va a mostrar, esta es la nueva forma de hacer negocio, va a ser la nueva forma. Ya tú no puedes vender, tú tienes que mandar la URL, te mando el carro de compra, a ver, WhatsApp, Instagram, además son invasivos. A mí me invaden porque me llenan por pasaje, no lo quiero de repente, o me invaden por correo. Esto no es invasivo, pero sí es viralizable, muy viralizable. Ese es un tema también. Esa es una condición de respeto hacia las personas también. Esto no es invasivo. Yo no voy a estar invadiendo con la tarjeta ni nada. Yo la voy a mandar por mis redes, a la gente que me contacta, y se la van a pasar de boca en boca. Están como, oye, te paso el dato de la tarjeta tanto, te va a pasar, oye, mira, esta es la persona que tiene el eléctrico, este es el kinesiólogo, o esta empresa vende este producto, mira, busca la tarjeta en el marketplace, en el directorio. Y una pregunta, por ejemplo, ah, bueno, como una web, si yo se la envío a usted, por ejemplo, y yo la edito unos días después, y usted vuelve a accesar a ella una semana después, sale actualizado, ¿verdad? Porque es un bien hecho. Inmediatamente. Nosotros hacemos cualquier modificación, se modifica instantáneo. Es instantáneo. Es instantáneo. Nosotros, todo lo que es los carritos de compra, sistema de pago, todo es directo. Excepto cuando la gente buena, además tiene la web, y la gente que tiene web, le ponemos el ícono en la web, y la linkeamos ahí, para que vayan a su web. Eso, bueno, es obvio. Pero la gente que quiere el catálogo, que quiere el carrito, que quiere el sistema de pago, que quiere la agenda, o que quiere un calendario, es todo directo. No es linkeado, no es que tiene que pasar por otra fuente. Es directo. Abre la tarjeta misma. Es como cuando uno está abriendo las páginas en la web, pero es lo mismo. Y porque tienen un código de barra también, los contactos. Ah, ahora, las tarjetas se pueden compartir por Facebook, por WhatsApp, por correo, por LinkedIn, por Instagram no se puede porque no lo permite, y por código QR. Tú de repente la muestras nomás y la copias, o la envías por QR, y tiene dos QR y el otro es para agregarle a tus contactos. Tú oye, pincha y automáticamente te la agrega a tus contactos dentro de tu celular. Ahora, la tarjeta es responsiva para celular, para tablet y para PC. Ahora, el 60, 70% hoy en día estamos usando celulares y todas las compras se están haciendo por celulares. Ahora, como novedad, ya tenemos desarrollado, vamos a incorporar que del celular se suban y se bajen productos, stock, y todo el inventario que uno tiene en el carrito de compra. Desde el mismo celular. Oh, ok. O sea, tú te estás vendiendo unos productos, ah, quiero bajar este precio, quiero corregir el precio, quiero corregir el stock, quiero subir una foto, esto, lo otro, tú puedes ya hacerlo directamente del celular. Tiene una función, hay una función que tienen los celulares cuando uno va a pagar, que uno pega el celular, por ejemplo, aquí cuando yo voy a usar el tren, yo pego la parte del celular de la parte de la pantalla del screen y me funciona, como si tú pegas los dos celulares en la parte de atrás y ahí le pasa la tarjeta. Bueno, es que tiene el código R para copiar la tarjeta, pero es que para pagar el carrito de compra que tú tengas directamente al sistema de pago. Yo decía, por ejemplo, si usted y yo toman una reunión presencial y yo quiero que usted me pase la tarjeta, si pegamos los dos celulares así en la parte de atrás con algún botón. Ah, sí, bueno, con el código QR. Pegando los dos celulares, sí, o te la envío por correo y tú la descargas automáticamente y te llega, o por WhatsApp, o por Facebook, o por LinkedIn. Bueno, yo he tenido reuniones así realmente presenciales con la municipalidad, oye, ¿quiere mi tarjeta? A ver, había una persona joven, la persona mayor, no, mándame la mejor por correo, porque nunca estaba, pero es un cabrón joven, de estos milenials, que me dijo, aquí lo tengo, esa tu tarjeta, ahí pasa por el celular, lo pegó al mío nomás y se le descargó la tarjeta. Se le descargó, exacto. Ellos son más tecnológicos que uno, o sea, lo saben, y bueno, si los niños de cinco años están con el celular ya en la mano. Tengo una pregunta, sí. Juan Pablo, ¿cuál ha sido tu habilidad o superpoder que te ha ayudado a ser exitoso? ¿Y cuál entenderías que sería tu mayor logro? Mira, el mayor poder es creerse en uno mismo y no escuchar de repente que no, que te dicen no, seguir, seguir con la idea y siempre te da la razón al final, darle, darle nomás y ser consistente y perseverante. Así lo hice en mi deporte también, ser disciplinado, perseverante y consistente. Yo creo que esas tres funciones si las tiene va a salir adelante y lo demás ya es cosa de tener un poco de intuición, de formar el equipo y es un poquito de captar bien a quién le cuenta. Es como, no sé, yo también hice dentro de mi hobby hice biomagnetismo, por ejemplo, con el doctor Goiz en México, tú lo debes conocer. Pero tampoco le puedes hablar a mucha gente de eso porque no creen muchas cosas, entonces tú hablas a los que ustedes con gente que realmente cree las cosas, las terapias a lo mejor complementarias. Yo creo que ese es un poquito la fortaleza y saber levantarse. A ver, saber levantarse cuando uno se ha caído de repente, pero uno se cae por otras razones, no por el proyecto. Se cae por otras razones. Por ejemplo, uno se cae, por ejemplo, por ser demasiado confiado. Porque como uno está todo el día creando, inventando y cree que todo va a salir lindo, pero hay gente que no actúa como corresponde al lado de uno. Entonces, eso. Una pregunta, Juan Pablo. Si pudiera volver atrás en el tiempo, ¿qué cambiaría? Eso. Cuidarme de no ser tan confiado. Lo único. Pero lo demás no lo cambiaría. Porque igual son buenas las caídas, son buenos todos, pero si volviera a estar en el tiempo, a lo mejor, no sé, la misma vida, pero me andaría con más cuidado. No ser tan confiado. O sea, fijarme un poquito más quizás, no sé. O a lo mejor no hablar mucho, porque uno, bueno, la gente creativa, la gente que es creativa es así, porque anda contando la idea generalmente. Entonces, uno explaya su idea, oye, me tinta esto, porque uno, no sé, pues dice, esta es la solución y yo también soy ingeniero, entonces uno tiene el lado científico de la cosa y quiere descubrir cosas nuevas. Entonces, uno dice, vamos por este lado, vamos por el otro, entonces uno de repente habla de más. Y hay gente que te está escuchando al lado que tiene otro interés y no lo que tú le estás conversando a lo mejor hoy, qué buena la idea. Pero es importante comunicarlo, porque así pueden aparecer personas que citan y te muestran interés en el proyecto y te ayudan a desarrollarlo. Claro, pueden aparecer personas a lo mejor que son más creativas que yo y desarrollan cosas. A ver, yo creo que lo que estoy desarrollando yo no es nada nuevo, sino yo creo que este es un paso y ya va a llegar al holograma, a otro tipo de cosas de tecnología. Yo creo que lo demás ya está quedando afuera, esto es lo que viene nuevo porque estamos todos con el celular, o sea, modifiquemos esta forma de ir a consumir a todos, cómo relacionarnos y de ahí tiene que saltar a otra tecnología. Yo estoy de acuerdo, de repente voy a esto, no sé, 5, 10, 15, 20 años más, puedo quedar obsoleto con esta tecnología y vamos a pasar a otra tecnología. Pero siempre va a haber un grupo que va a seguir ocupando esta tecnología. Porque las cosas se dan los cambios bruscos de toda la población de un viaje, se van cambiando de a poco. Es un proceso. a no ser tan confiado quizás se refería a que alguien le pudo haber copiado alguna idea, ¿se refería más o menos a eso? No, 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 saber elegir bien a la persona con quien tú vas a desarrollar. Ahora este proyecto lo estamos desarrollando, mira, este proyecto yo estoy seguro, no sé en cuánto tiempo, pero de aquí a dos años esto va a ser quizás antes, pero esto va a explotar, en cualquier minuto va a explotar en forma, como son, mira, como son, yo mi idea personal, en el mundo hay muy buena idea, gente tiene muy buena idea y tratan de desarrollar buenos proyectos, hay dos cosas que faltan, uno, el marketing, el marketing que necesita la gente, que no tiene los recursos para mostrarse, porque es distinto que a mí me, o sea, si a mí me marketean esto, o agarro un canal de televisión que va a aparecer en cualquier minuto, una nota aquí y allá, se va a empezar a exponenciar. Esa es una de las cosas que se me fue la otra, la otra la tenía aquí, se me fue el otro motivo, dame un segundo ya, en la edad ya, a ver, no estoy tan creativo. es que son muchas ideas que están procesando. Sí, hay tantas cosas que tengo que meter en la cabeza, pero esa es una de las, hay muy buena idea que por falta de marketing, el no lograr formar los equipos, esa era la otra, porque tú puedes tener muy buena idea, pero si tú no logras a tu persona adecuada y si no sigue contigo tu idea, no puedes lograrlo. Si yo hubiera elegido mal un programador algo y vamos por otro camino y yo me empiezo a decir, no es lo que quiero porque ya la idea la tengo, pero no, y él no es capaz de seguirme en la línea, entonces se van truncando más las cosas. Eso era lo que creo que es. Entonces Juan Pablo, ¿algún consejo que tenga para aquellos que tienen dificultad para sacar alguna idea a flote que tengan? Crean, que crean, que crean en sí. Yo creo que el mejor consejo es que crean y lo que dije un ratito atrás, ser perseverante, constancia y ser disciplina, ojalá lo más disciplinado posible. Es lo único que te va a llevar porque las dificultades entre medio son enormes, o sea, la gente nos imagina lo que uno pasa digamos seis, siete, ocho meses trabajando en los proyectos y con todas las dificultades que se encuentran y las cosas y de repente que no le ve la salida y que no se puede hacer por aquí, por allá y de repente se van abriendo las cosas y uno las va desarrollando y eso es trabajo en equipo solamente, entonces ser disciplinado con tanto y perseverante. Eso es nada más que trabajo y eso eso va para todo, ni siquiera va para desarrollar un proyecto tanto en la vida, en los deportes, en lo que uno haga. Me imagino yo que mi audiencia se está preguntando ¿dónde puede encontrar a Juan Pablo? Bueno, es súper fácil. www.mitarjetadigital.cl o www.marketplacemtd que es de mitarjetadigital.cl que es el marketplace de las tarjetas digitales y ahí está toda la información está bueno, el whatsapp, el correo, toda la información. Ahí están los ejemplos pueden ver en el marketplace pueden ver las tarjetas los tipos de tarjetas que se han desarrollado ahora le hicimos a un grupo a una psicóloga una tarjeta que también es que hoy en día muchos profesionales están haciendo su servicio asesoría y paralelamente hacen sus proyectitos por ejemplo ella está haciendo las planners unas agendas que hace ella entonces el carrito compra y vende sus planners su agenda para psicólogos entonces la gente les busca cómo hayas ingresas entonces tiene las dos áreas tú te metes a la tienda de ella o te metes a reservar una hora para la psicóloga y todo en forma directa la tarjeta es súper interesante todo en un lugar y la tarjeta la aplicación está disponible en Android y para Android para iPhone sí para todos los formatos se adapta a todos los formatos y tú la te llega la descargas nomás y la dejas como un icono que te crea ahí y después si quieres la metes en un archivo dentro y vas metiendo todas tus tarjetas estas son las que me interesan voy a tener esta porque no sé es un electricista el que me resuelve los problemas de la casa y la guarda ahí para tenerla a la mano si no te metes al marketplace y ubica el electricista de tu zona o algo virtual lo que tú necesitas ahora hay pocas tarjetas porque estamos recién pero esto recién nosotros ahora vamos a sacar no sé para regalar una cierta tarjeta a la gente para la gente que el emprendedor que realmente no tenga cómo pagar en forma nosotros de partida no hacemos publicidad en la tarjeta que eso es algo importante nosotros dentro de la tarjeta que nosotros le desarrollamos a cada persona no hacemos cero publicidad nosotros en ningún parte un icono nada tampoco queríamos cobrar pero no hemos dado cuenta que hay personas que no tienen recursos quieren salir adelante y no tienen cómo pagar ni siquiera a lo mejor no sé pues hablemos 20 dólares 30 dólares estoy hablando de monto bajísimo porque quieren formarse un negocio porque están haciendo algo artesanal o cualquier cosa entonces nosotros lo único que le vamos a cobrar lo mismo que le cobra le desarrollamos gratis la tarjeta y le vamos a cobrar solamente lo mismo que le cobra el sistema webpay de pago cuando ellos venden un producto nosotros le vamos a cobrar que es como el 2,99% una cosa así es bajísimo pero así la persona así va ahora estamos ayudando a que los emprendedores salgamos todos de esto tanto con nosotros acá en Chile como levantemos Chile que es un proyecto levantemos Chile digitalicemos digitalicemos mostrémonos al mundo la tarjeta es mostrarse al mundo entero con la tarjeta tú puedes llegar a todas partes bueno de ahí nació que nosotros también vendemos los servicios en dólares la gente nos puede pagar afuera en dólares y también podemos promocionar la tarjeta afuera y la novedad no sé si la han visto ahora la acabamos de agregar y la traducimos en 10 idiomas 10 idiomas automáticos hay un ícono que es un mundo alrededor están las banderitas y tú pinchas el idioma y se te traduce automáticamente el idioma siempre cuando esté escrito en wordpress o sea si son pero se las traduce el idioma entonces la gente ya puede en cualquier idioma ver la tarjeta de que se trata que eso es súper interesante y agendar su cita en el caso de automático y agendar su cita ¿verdad? y agendar su cita cuando son por ejemplo servicios o comprar productos por el carrito claro una agenda las reuniones tú quieres ir a tu médico qué sé yo a tu psicóloga por decirte algo a tu psicóloga la agenda la agenda de ella directamente la tarjeta tiene ahora disponible la pincho voy si usted me pago le pago y ella te va a mandar confirmada nomás la puerta porque recibió el pago y después si quieres cambiar la hora a ese motivo una emergencia se comunica directamente por interno con ella oye quiero cambiar la hora y ella maneja ah todo es autoadministrable bueno hay una cosa que no he dicho que es súper importante que es la parte analítica de la tarjeta es súper importante ¿por qué? para los efectos de marketing la tarjeta te da todo tú puedes ver por dónde te está entrando la gente uy me está entrando por Facebook me está entrando por Instagram me está entrando por la página web por la tarjeta oye qué vía hoy tengo que atacar esta área porque por acá estoy recibiendo la mayor cantidad de gente a mi otra hija le hicimos una tarjeta con una socia en dos días se la tuvimos porque era previo a Navidad me dijo tengo este proyecto y quiero hacerlo bueno aquí salió por mi hija vende unas cajas le fue espectacular le hice la tarjeta y me dijo pero la necesito ya le hicimos la tarjeta bueno y me dijo papá me he encontrado con algo usualmente curioso que uno generalmente no sé si tú lo ves en México o en otra parte del mundo que uno piensa que en Chile el 60% de la población vive en Santiago el 80% de las compras es en provincia no es la región metropolitana es la zona de Santiago ahora bueno uno trata de analizar eso cuál es la razón efecto pandemia la gente de provincia no tiene dónde comprar las cosas y para que le lleguen productos los compran por internet por este día de repente me decía papá hay una persona de Arica estamos a dos mil kilómetros de Santiago me compró tres box y me hizo hoy ella como buena le dijo se los despacho en un solo pedido para que les salgan más baratos mire mándame lo antes posible me da lo mismo mándalo separado lo que me salga el flete me da lo mismo para que veas tú la gente habida por recibir los productos sobre todo la gente de provincia la que está más alejada porque como hemos estado encerrados no pueden salir o gente que de repente de provincia viaja a la zona central a comprar a los moles tal como uno no sé acá de Chile realmente se llega a Buenos Aires ha comprado o de Buenos Aires se vienen a Santiago a comprar se pegan un viaje en un avión que se meten a Almohada a comprar la gente no lo ha podido hacer entonces esa parte analítica de la tarjeta es súper interesante y bueno la tarjeta es administrada por la persona el carrito de compra ve la parte analítica todo nosotros le damos los tutoriales todo listo súper simple súper manejable súper sencilla puede hacer todo se mete a la tarjeta y ella administra su propia tarjeta y por ejemplo a nivel regional le podría decir ¿qué países han tenido mayor aceptación del proyecto? Miami lo está entendiendo bien Argentina lo conoce Colombia los colombianos saben muy bien de qué se trata el tema no saben cómo copiarlo sí como lo enviaron Venezuela bueno Panamá es esta persona que nos compró pero yo lo que pasa es que yo hice la Spowinko tengo la cantidad de correos hay gente que se puede interesar pero me estoy dedicando de fortalecer Chile fortalecer un poquito Chile lanzarnos bien acá para para ya expandirnos al resto que yo sé que para expandirse hay que irse primero como a México o Estados Unidos ojalá saltarse Colombia dentro de las políticas de marketing que uno ha visto y poco no irse a los países un poco Perú Bolivia tratar de si uno se solidifica acá en Chile saltarse el tiro y ojalá irse a México y de ahí saltar a Estados Unidos para empezar a masificar esta cosa saltar algún inversionista que querrá también por el tema y hacerlo más rápido no lo sé no lo sé eso bueno eso el destino lo sabrás pero nosotros vamos a seguir trabajando igual con el mismo ánimo entusiasmo ahora si podemos avanzar más rápido con alguien mejor pero yo creo que una buena oportunidad para todos los emprendedores toda la gente que lo necesita hoy en día tanto que la gente que busca trabajo tanto los profesionales para prestar su servicio tanto los emprendedores que necesitan generar recursos porque han visto ver más su fuente de trabajo tanto el negocio bueno ustedes saben con el efecto de la pandemia esto es lo que ha provocado lo importante es que llegó un momento que se necesitaba o sea que es una solución eficaz para las personas ahora en estos tiempos de pandemia claro si es que mirarlo es un beneficio o sea como me muestro hoy en día claro quiero vender algo whatsapp es caro uno vende poquitito pero como me muestro más como quiero aumentar mis ventas a un costo bajo digamos de inversión tu tarjeta es tu negocio entero tú desde la casa es tu secretaria yo le decía a mi hija ¿cuánto te ahorra una secretaria que te esté robando la hora? oye te puede quitar el 30% de tus ingresos mensuales y ahora los tenés tú ahorrados porque te lo hace la agenda la tarjeta sola tu arriendo no tenía arriendo tú sabes algo tú sabes que ahora hay un por el asunto de las redes que somos multiscreen que estamos en mucha pantalla hay un déficit de atención entonces si usted me presenta un proyecto nuevo con esa tarjeta y capta mi atención en un minuto porque está todo sintetizado se puede lograr ese impacto de yo interesarme en ese proyecto versus las formas tradicionales Juan Pablo algo importante que esto llegó para quedarse cuando se acabe la pandemia esto va a seguir y va a seguir subiendo sí o sea la forma de verlo ahora los nuevos negocios cambió totalmente ahora cuál es la ventaja de la tarjeta en estos momentos en estos minutos una empresa global una multinacional cualquiera uno que está recién empezando tiene la misma oportunidad de desarrollarse que el grande digitalmente parten parten en igualdad de condiciones otro un poquito más de marca de nombre pero en la parte digital partirían en igualdad de condiciones y es más yo diría que el emprendedor tiene más más cualidad de salir porque el grande va a ser más reacio de usar la tarjeta no porque va a seguir más cuadrado o no o sea aquí la web y la mi carro el que desarrollé el que pagué cinco millones de no sé cuántos miles de dólares por el desarrollo de la web y esto y no lo puedo dejar atrás qué sé yo entonces tiene una cierta ventaja para todos los que están emprendiendo y empezar a hacerle la pelea a los grandes para equilibrar un poco el monito que uno le llama nada de verdad que Juan Pablo ha estado muy agradecido por su participación en Big Bang Negocios realmente esos conocimientos son muy apreciados por nosotros y la audiencia no gracias por invitarme y cuando cuando lo requieran nomás cuando lo requieran así que ahí si quieren su tarjeta personal aquí estamos así que para comunicarse nosotros vamos a ser clientes suyos pronto para para que lo sigan la audiencia y le pueden mandar a todos sus auditores o los que lo siguen las tarjetas a todos sus contactos no feliz no muchas gracias muchas gracias a Fátima y encantado y lo que necesiten espero que haya sido de agrado y haya sido un poquito hayan captado la idea digamos de qué se trata este este proyecto que no sé a mí me tiene y al equipo nos tiene muy entusiasmados entonces van saliendo muchas cosas nuevas entonces vamos como partimos a lo que somos hoy en día hemos evolucionado mucho mucho tanto en evolución como en innovación entonces cada día van saliendo cosas nuevas como lo que yo te explicaba que va a salir el manejo desde el celular o o con el blog o otra otra aplicación otros módulos que se ya se puede hacer de todo todo se puede saber lo que pasa que es tiempo como toda empresa necesita un tiempo de desarrollo evolucionar empezando actualizándose no tiene muchas muchas aristas muchas cosas nuevas agradecemos nuevamente haber aceptado una invitación vamos a dejar sus redes en el taggeadas ahí en el en el video de youtube y en el podcast va bien un piacere y complemente a vos muchas gracias don Pablo saluda a Ramón de su parte sí bye 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 gracias chao bye bye un placer bien